Y aquí volvemos con un video más, un videito más Aquí estamos con todo Gracias por ver el video 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 Arriba está Póngale el pie en la cola Y aquí volvemos con un video Y aquí Ah, pues vas a estar aquí Ah, pues sí, yo pensé que te había llevado el camino Te voy a ayudar Y aquí volvemos con un video 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 Esta perro para cazar, para cazar, para cazar Y aquí volvemos con un video, y aquí volvemos con un video Y aquí volvemos con un video, 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 y aquí volvemos con un video. Esa está chula también Uy, ya realmente Viene para abajo No, dice Ahí está, ahí está Ahí está la rama Péganos los dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ahí está Ahí está Ahí mismo Yo no tengo muy cerca Ahí está Ahí quedó ya Sí quedó Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Es un lagarto! si si se metió a sacarla ya la tienen también vela